Ve acá, pero es verdad que tú no tienes visión, es verdad lo que él dice, porque él habla con una seguridad que tú no tienes visión, o sea... Párate, párate. No, p***. El lápiz nunca había estado en Los Soberanos. Sí, lo tenían vetado de Los Soberanos. Pero, ¿ustedes están conscientes de lo que representa el lápiz en el movimiento? Pero, pero Don Miguel no hizo un movimiento. Bueno, él dijo... Que grabaste por grabar. Que grabaste por grabar y ya, que tú hasta ahí llegas y tú no eres nadie. Yo creo... Que tú no eres nadie. Tengo una colaboración con Aldo El Aldeán. Bienvenidos a En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, y seguimos aquí conectados en la red como cada noche, encendiendo este set con los mejores invitados de cada noche. Mis queridos compañeros, hoy promete, ¿Por qué esta señorita en Chinchó armó un show, un chisme y ya hay hasta una tiradera? Yo solo sé que no sé nada. Buenas noches, señores. Muchísimas gracias por la fiel sintonía de estar siempre allí pegadito en los buenos mensajes. Nos encanta. Estamos contentos de todo lo que estamos viendo en nuestro crecimiento. Poco a poco tenemos cada noche aquí invitados de lujo. Con invitados que realmente nos dejan el picante, el caliente, pero también nos hablan de realidades porque nosotros no somos chismosos. Nosotros somos entretenimiento de calidad y de excelencia. Como siempre, acompañada de mujeres y caballeros de los medios de comunicación con nivel. Señores, ¿cómo está? Buenas noches. Como siempre, a Dins Naranjo. Vamos a darle la bienvenida de una vez a la controversia. Señores, tenemos a NGP The Soul. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me siento bien. Agradecido por la invitación. Chilling. Nosotros estamos felices de que tú estés aquí, pero yo quiero que tú actúes igual como estaba detrás de cámara. No vengas así de que tímido, que tú estabas muy encendido. Yo lo vi a él, pero mira, habla, habla, habla. Aunque yo no quiero entrar tan fuerte todavía. Yo quiero que tú hables un poquito de... Él lo soltó todo en la tiradera. ¿Qué? 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 Después de esa controversia, lanzó una tiradera fuerte, fuertemente, que las redes están encendidas con eso. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué tú quieres que yo publicara? No, yo quiero que nos cuentes de esa tiradera, porque Aden lo que soltó fue ese chinde picante y de una vez... Vamos a dar un breve resumen. Aden, Aden. Bueno, nada, yo hice una pregunta. Pues cuando estuvo aquí Químico, pregunté que qué había sucedido con él y en la situación en su momento, que tú estuviste en su momento con Lápiz, y si había ocurrido lo mismo con él, ya lo que pasó anteriormente, que aparentemente tenía una secuela o era ya algo reiterativo de lo que sucedía con él, y pues tú lanzaste un venenito ahí, envidia, envidioso, malicioso. Y te usó de portada. Y mi amor, y mi voz salí que ti, 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 ti. Págame, págame. Yo cobro, derecho a autor. Derecho a autor, mi amor, chis. Bueno, realmente, eso era una chelcha que yo tenía con él, o sea, al principio. Ok. Sí, porque yo vi una publicación de una tiradera que le hizo a My Tower. Ok. Entonces, yo le hice un comentario en chelcha. Ok. Tú sabes, le dije, fue algo como, concha, pero tú ibas tirándole a fulano, porque no quiso tirar el disco. Dice, pero tú, yo soy mundico, y tú te hablaste en uva. Dice, ok, tú sabes. Entonces, yo veo que a los par de minutos, no me sale el Instagram de él. Oh, oh. Ey, pasó algo. Me bloqueó el para. Y yo, oh, dato, le escribo a su vana y él, en chel, ¿qué es lo que ves acá? Y me, no me responde, yo, dato, hago una publicación en mi Instagram, y la gente comienza de una vez a decir, no, hombre, yo no lo mencioné ni nada. Ay, comienzan en chinchar, no, que hay un disco, hay un disco, hay un disco, pero yo no estaba en eso, yo lo que estaba era en verdad, en broma y vaina. ¿Qué sucede? Pasan como tres semanas de eso. Entonces, yo escucho a la señorita aquí. Y nada, y dije, que ojo, que ya, que yo no tengo desenvolvimiento, que yo no tengo visión. Que no tengo visión. Un disco al otro día. Ve acá, pero es verdad que tú no tienes visión, es verdad lo que él dice, porque él habla con una seguridad que tú no tienes visión, o sea. Párate, párate. No, no, yo no puedo. No, no. Yo te veo heavy. No, yo no sé. Tienes mucha visión. No, pero estamos hablando de la visión musical. Porque la visión de vista no, la visión musical fue la que él dijo. ¿Es verdad lo que dijo Químico de ti? Lo que pasa es que yo no sé a lo que él se refiere cuando él dice que yo no tengo visión. Bueno, él dijo... Que grabaste por grabar. Que grabaste por grabar y ya, que tú hasta ahí llegas y tú no eres nadie. Yo creo... Que tú no eres nadie. No, no, no. Tú estás metiéndome a picante. No, 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 no. Déjame decir, espérate, espérate, espérate. Bueno, si lo bloqueo es por algo, porque nadie se va a molestar por un comentario. Él no tiene visión. ¿Qué te está queriendo decir? En la música tú no eres nadie. No, él lo que te quiso decir es que de verdad tú hiciste ese proyecto sin ningún tipo de norte. No, mira, realmente yo tenía un norte con el proyecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú y yo hacemos una colaboración, ¿verdad? O sea, independientemente de él, el tema o el proyecto debe tener un mutuo apoyo. Claro. ¿Entiendes? No importa quién sea. Si yo te digo, vamos a trabajar. Yo no voy a hacer... Ok, vamos a hacer un disco. Y, ah, fulano, tú sabes, vamos a subir el tema. Dicen, no, fulano, que no puedo ahora porque tengo que subir. Y yo, pues, está bien. No entiendí nada. Pero en verdad, o sea, no es dica que yo tengo... Cuando dices tú que tiene que ser un mutuo apoyo, o sea, tú dices que él no te apoyó. No. O sea, que... Él no apoyó el tema. Que no apoyó el tema. No, él no apoyó el tema. Entiendes, yo, incluso, esa canción tiene un par de años ahí. Yo hasta la... ¿Químico? Incluso, Emma, oye lo que hay. Yo te voy a dar una luz. Esa canción, para rematar, yo la agarré, saqué la voz y le metí a Do Bori. Ahora yo voy a tirar el disco a ver quién tiene la visión. ¿Qué? Mira, pero eso no te causa... Atención, Químico, escucha lo que hay aquí. El disco es mío. Oh, ok. Problema, ¿no? O sea, que tú lo vas a relanzar así, vas a hacer... Sí, con Do Bori, no voy a decir los nombres, pero... Pero me llama poderosamente la atención que como productor tienes éxito, pero como cantante no has logrado tener el auge que capaz, por eso Químico, se refiere de esa manera en la entrevista. Como que en la música no te has desenvuelto tan, tanto como para apoyarte, pero como productor sí tienes el éxito porque trabajas con muchas figuras. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿tú sientes que en la música como cantante te falta algo para terminar de llegar? Lo que sucede es que todo en la vida se basa en un enfoque, ¿entiendes? El que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. ¿Qué sucede? Que yo comencé a trabajar lo de la producción. Ok. O sea, que la creatividad nace de la necesidad. Ok, es verdad. Entonces, ¿qué sucede? A mí no me hacían la música como yo quería. Entonces, yo dije, yo voy a aprender a hacer eso. Y me puse en chinchada, tú sabes, yo mismo, pam, 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 hasta que, tú sabes... Aprendí. Entonces, ¿qué sucede? Se me dio el break, pero ese nunca ha sido real. Ese no ha sido mi sueño. Dice, ah, yo quiero ser el mejor productor. Claro. El mismo Lapio una vez me dijo, oye, tú no eres el mejor productor porque tú no has querido. Sí. ¿Entiendes? No es que yo quiero ser mejor que nadie, pero, por ejemplo, nunca ha sido realmente mi enfoque. Ahora, yo he tirado como cuatro dicos nada más. Y yo de esas canciones que yo he tirado, yo no tengo un tema que tiene medio millón de views. Por lo menos debe hacer algo la canción. Mira. O sea, a lo que me refiero es que cuando yo tiro una canción, siempre se habla de esa canción. ¿Entiendes? No se queda de que, no, que sonó dos días. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito de las canciones? La primera canción que hice con Lápiz. ¿Cómo se llama? Sin mí. Tiene como 12 millones y pico de reproducciones. Mira, ¿y por qué específicamente te enfocas en químico y no en otro cantante que te puede impulsar también como cantante? No, porque yo no lo estoy tirando por sonido. Esto fue una vaina que se dio. Que se dio. Exacto. Pero espérate, espérate. Porque tú en la tiradera le tiraste al mayor. Le dices, lo que pasa es que el karma existe, preguntaste al mayor. O sea, que no diga que eso fue porque se dio, porque también. Mayor. Deja de estar riéndose. Mira, deja de estar riéndose. Escucha, mayor, lo que hay aquí. Que te voy a mencionar aquí. Deja de estar riéndose. ¿Qué es lo que hay con el mayor? ¿Qué es lo que pasa con el mayor? No, no, todo frío. El mayor está todo frío. ¿No quieres que te bloquee tampoco el mayor? Oye, mi álbum. ¿Y ese verso? Mi álbum. No, no. Tú sabes que uno siempre le monta los picantes y la vaina, pone un chinchado. Pero no, el mayor está frío. Mayor, mire, sea más serio. Pues bien. No, 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 tienes que soltar aquí lo del mayor. Tuviste que no hay chisme, pero mire. Pero claro que hay un picanteo ahí, hay algo a pasar. Oye, mi álbum viene duro, manito. No, viene duro, pero sabes que siempre las leyendas traen como esas situaciones. A colación vino químico, pero ahora aquí en esta entrevista tú estás hablando del mayor. Suelta, ¿qué pasa con el mayor? ¿No te quiere apoyar o qué es lo que pasa? No, no, el mayor está bien. Oye, oye, algo, mira, tú sabes lo... Voy a decir algo, pero lo voy a decir serio. Mira, sabes que la persona... No, lo voy a decir serio. Te lo voy a decir ahora. El que triunfa es porque se arriesga. Y si tú tienes miedo de decir tu verdad, tienes problemas. No, que yo no estoy teniendo miedo. No, habla claro del mayor. No, porque mira, eso es lo que yo estoy viendo, lo mismo que vio Químico. Ay, 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 ay. Y te lo voy a decir a ti en tu casa. Vamos, Quira. Mira, tú eres excelente productor. Eres durísimo cantando. Pero no te veo como la visión que está diciendo Químico. Exacto. Ya me estoy dando cuenta. No, no, no. Tú lo que quieres es que yo te diga lo que tú quieres escuchar. Sí, claro. Exacto. Sí. Ok. Tú sabes lo que son el chismoso. No. No. No, todo frío con el mayor. En verdad, en verdad. Mira, no. Hubieron unos negocios que nosotros hicimos. Y cuando nosotros bregamos, como que después quedé chan, 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 chan. Quedó ahí. Pero no estoy hablando de dinero, tú me entiendes. Sino de proyectos y cosas. Y yo lo dije por eso. Son cosas que no vienen al caso, pero yo lo dije por eso. Tire eso ahí. Pero tienes tu venenito ahí, ahí guardado dentro de tu corazón. Pero yo no tengo nada en contra de nadie. Incluso, lo voy a decir a ustedes, yo no soy una persona disque de controversia. Es más, esta es mi primera entrevista. Ok. ¿Entendiste? Estás aclarando las situaciones aquí. Ya vemos que tienes una situación con químicos, pero también tienes una situación con el mayor. Ahora bien. Y con lápiz tienes algo ahí también. Ajá. Guardado. ¿Cómo estás con lápiz tú? No, no, todo frío. Nunca, nunca, nunca. Esto es tu hermano. ¿Qué se siente trabajar con lápiz? No, bien. Es un honor. ¿Le sigue produciendo? Actualmente, como productor de cabecera, no. Porque estoy enfocado en mi carrera como cantante. ¿Entiendes? Pero todo frío con él. ¿Y tú no consideras que eso de...? Incluso, yo tengo una canción con él en mi álbum ahora. Oh, es que la van a lanzar ahora. Jainel tiene algo ahí. Jainel tiene algo ahí. Pero permíteme. ¿Tú no consideras que estar produciéndole a artistas y también enfocarte en tu música, como que te puede divarear un poco tu visión nuevamente con la visión? Pero como que hacer tantas cosas al mismo tiempo no te van a ayudar a enfocarte en ti, porque tú de verdad eres duro. Pero lo que pasa es que por eso es que ahora mismo yo no estoy ejerciendo como productor de cabecera. Porque lo que pasa es que yo puedo seguir produciendo. Pero una cosa es tú ser productor, por ejemplo, a tu manera, a tú ser productor de cabecera, la responsabilidad es muy distinta. Claro. ¿Entiendes? Porque cualquier cosa, cualquier idea, tú tienes que estar ahí. Tienes que estar con el altito 24-7. ¿Tú me entiendes? Mira, yo te voy a salvar. ¿Sabes qué veo en ti? Porque me identifico mucho con lo que tú estás diciendo ahora. Es que para tú ser grande, tú tienes que pasar procesos. Y mucha gente no entiende. Esto pasa en todos los estatus profesionales. O sea, por ejemplo, en mi caso también. Yo soy productor, pero a mí me gusta la pantalla. Entonces, se pueden hacer ambas, pero tienes que enfocarte en una. En una. Porque si no, te va a comer. Y eso es lo que está pasando contigo. Ahora bien, dentro de los cantantes con que tú has trabajado ahora, con quien tú sientes que es una persona que tú dices, mira, este tipo sí me puede impulsar a mí como es y me la puede dar de verdad. Porque hay un problema ahora. Que todo el mundo quiere tener fama y quiere como recostarse del otro. Pero en ti, con los que tú has trabajado, aparte del lápiz que ya grabaste, tienes estas situaciones con estos dos cantantes más. Pero que tú dices, mira, este cantante yo siento que me la puede dar y con él voy a romper y van a conocer más de mí cantando y no como productor. Yo tengo un álbum donde cuento con colaboraciones de más exponentes. Nacional e internacional. ¿Ese álbum tú lo lanzaste? No, todavía no. Y tú puedes mencionar un poco de cuáles son los que van a estar ahí contigo. Yo tengo una colaboración con Lápiz. Tengo una colaboración con Aldo el Aldeano de Cuba. Tengo una con Tony Almond de Toque Profundo. Ok. Mucha versatilidad en ese álbum. De lo que tú tienes ahí en el álbum. Que tú dices, con ese que yo voy a romper. ¿Tú me puedes cantar un chico? Con ese tema. Dígame que se va a romper. ¿Tú me puedes dar una premisa? Ay, mi madre. Sí, yo quiero escucharte. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? Estamos hablando de... El mambo. ¿Te caes? Lápiz no siente algo. Suelta algo. Suelta algo. ¿Es que no quieres suelta? Me va a soltar algo. Este hombre. Se está comentando. Se rumora en el bloque que el par de palomos me están ubicando. Yo no le paro a esos chiles en mi camino. Sigo caminando. Lo que pasa es que no puedo escuchar. No, pero está muy duro. Tú la tienes. ¿Le puedes hacerte loco? No. Él la tiene. Él la tiene. Él la tiene. Te voy a cantar un pedacito. Químico, dale ahí. Síguelo de nuevo. Él se va a reconciliar con Químico. Él se va a reconciliar para que Químico pase. Claro. Él va a ver esa visión. Mira, él dijo algo súper poderoso aquí en la entrevista. Él dijo, cuando yo comencé, yo comencé tirándole al más duro. Y en ese momento, el más duro era el lápiz. Y el lápiz le respondió amablemente porque era una tiradera sana en ese tiempo. Y lo ayudó muchísimo. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con él? Yo que tú sigo por ahí. Es una buena línea. Claro. Vamos a ver si él le responde ahora. Te digo algo. Mira, yo dejé de rapear. ¿Cómo en qué año? El último tema que yo hice rapeando fue como en el 2016. Con Sin Fin, Silvito el Libre. Ajá. Silvito el Libre, que es un rapero duro. Hijo de Silvio Rodríguez. Y par de exponentes. Entonces, yo me puse en esa chelcha en estos días. Yo no estoy en eso. Y que es rapear. Sí, pero antes yo había tirado otra. Dice tiradera. ¿Tú nunca le habías tirado a ningún artista? No. Pero, ya va. Te voy a decir algo. Tú no puedes decir que yo no estoy en eso. Te voy a decir algo. Y es un dicho muy cierto. Un buen maestro dice, nunca olvides cómo comenzaste. Si eso te ayudó. Nunca olvides. La gente cuando es en el mundo de las artes marciales, termina siendo cinta negra. Pero esa cinta, de tanto usarla, se pone blanca. Y es para que tú te recuerdes por dónde empezaste. Claro. Sí, eso también. Así que tú no puedes descartar. Yo no me he olvidado de cómo yo empecé. Incluso mis composiciones, a pesar de que yo esté entonando, afinando, lo que sea, se basan en lo que me dio el rap. Ok. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, todo tiene una base. Mi base siempre va a ser el hip hop. Independiente. Yo puedo hacer, yo puedo hacer bachata, lo que sea. Y siempre va a ser como mi... ¿Cuándo sale el álbum? Mira, no tenemos fecha. Porque yo no pienso tirar di que el álbum di que completo así. Tú sabes que soy... Pero pronto, pronto, voy a comenzar a lanzar canciones. Yo primero voy a lanzar por lo menos... Cuando yo tenga como cinco o seis sencillos en la calle, entonces... Hubiese sido un palo tú tener la fecha para decir cuando sale el primer tema. No, mira, cuando yo vaya a tirar el primer tema, yo voy a venir para acá. Ok. ¿Entiendes? Para que no me vengan a decir que no, que ya, que si yo, que. Pero este... O sea, discúlpame. ¿Va a ser este año en estos meses o mediados? No, como de aquí a un mes ya yo estoy tirando discos. Yo, exacto, eso lo te iba a decir. Y no debería de esperar tanto. No, lo que pasa es que eso no es así. Es un álbum psicópata. No es decir que es un álbum, voy a tirar un álbum. No, no, no. Yo voy a... Oye, oye algo. La parte económica también, ¿no? Oye, claro. Pero a nivel profesional. Lo económico a nivel profesional. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar ahí... Tanto invertí un millón de pesos, pero en una ecova. No es eso. Yo te estoy hablando, es... No quiero sonar egocéntrico, pero yo tengo el álbum más completo. Eso mismo dijo químico aquí. Sí, está bien, pero una cosa de tu decir. Oye, algo, oye, algo. Una cosa de decir. Después, oye, 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 oye. Lo que no se hizo. Lo que, perdón, lo que está hecho. ¿Está hecho? Sí. ¿De qué? De boca. No de boca. ¿Tú no sabes nada de la Biblia? Sí. ¿Cómo que dice, mi delín? ¿Eh? Eo, lo que está hecho, ¿de qué se hizo? Estamos hablando de lo que está hecho, de qué se hizo en la Biblia. De la nada, exacto. Eo, fue primero la palabra. Óyeme, yo te estoy diciendo algo. Entonces, luego viene la acción. Tú ve, escuchá. Ahora, que yo te diga a ti que mi álbum sea el más bacano, el más psicópata, no significa que sea verdad. Pero no lo digo por mí. Ahora, te toca comprobarlo en GP. No lo digo por mí. Lo digo porque tú dices que fulano, que si yo creo. Porque el químico tiene que comprobarlo. Pero habla, habla, pero deja el miedo. Ahora. Él no mencionó mi nombre tampoco. Pero no importa, pero hablamos de ti. Mira, mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo tengo el álbum más psicópata. El álbum más psicópata y más completo de lo que es el área urbana en República Dominicana. Bueno, químico, te reto a que nos demuestre que si el álbum tuyo es más, porque tú dijiste que aquí era el tuyo y no el de acá. No, no, no. Es que eso es imposible. Vamos a ver. Eso es imposible comparar esas dos cosas. No, tenemos que ver. No porque él no tenga el potencial, pero es imposible. O sea, que él no lo tiene. Él lo puede tener, pero no más completo que el mío, no más psicópata. O sea, tú estás queriendo decir que tú estás más por encima de él. Musical, no. Por encima de él, no. Preparado, musicalmente más preparado. Claro que sí. Dentro de los artistas, ¿nuevo talento que hay ahora mismo? Dan Gordo. ¿Cómo así? Es que te gusta. Ay, sí, ese. Ay, sí, me encanta. Muy duro. ¿Y él está también en tu álbum? Claro que sí. Muy duro. Muy duro. A mí me gusta mucho. Hice un mambo con él. Sujeto. No voy a mencionar más nombres. Sí, pero di un ching. Yo tengo un tema con él. Un mambo con él. Sujeto y Joel. Joel. Y cuento con la colaboración en la producción de Luis Rosario. Ok. El de los hermanos Rosario, ¿saben quién es, verdad? Claro. Está duro, entonces. Está duro. Porque tiene de todo un poco. O sea, de verdad que sí. ¿Tiene de todos y aquí locales? ¿En el álbum? No. No. Él está hablando. Ajá. Ah, yo pensaba que tú estabas mencionando ahora. Mira, yo creo que lo único que puedo... Aldo Lardeano, perdón. Es cubano. Es completo. Tiene de todo un poco. Yo creo que te veo como con miedo a ti. No puedo. No, que no puedo mencionar todos los fítulos. No, claro. Es una sorpresa. Pero te voy a decir, lo que no se expone, lo que no se expone, no se vende. Y siempre, ya las épocas de los misterios en el mundo de la red, se perdió. Hay que mostrar porque hay que mostrar. Es que él que habla mucho, no está de nada. Pero ya está hecho. Ya está hecho. Mira, tú sabes qué pasa. Yo lo que veo en él es que él te ves como temeroso de tu talento, que lo tienes porque lo acabas de hacer aquí. Total, total. O sea, cantaste a capela que no todo el mundo se anima a cantar así. Y el nivel de tu voz. Yo que no soy cantante, se escuchaba muy bien. Yo no tengo miedo. Pero lo... O sea, tú sabes lo que sucede. Oye, tú sabes lo que sucede conmigo. Que la vida me ha enseñado algo. Yo tengo que demostrar más de lo que yo hablo. ¿Entiende? Entonces, yo soy una persona que normalmente... O sea, si yo tengo 100 pesos, yo tengo dos. ¿Entiende? Entonces, el sistema mío no funciona así. Dice, no, que si yo qué, que si, dilo todo. No, yo no digo todo. ¿Cuándo? Entonces, yo suelto el relámbligo. No, pero en esta entrevista tienes que soltarnos cosas primicias, mi amor. Pero yo... Es que tú sabes cuál es el sistema de él. Que él está muy seguro y confiado de su talento. Pero a la misma vez, él le da miedo a explotar. Pero es que hay algo que se llama tiempo. Total. ¿Me entiendes? Y a él se le está pasando... No sé, porque tú vas a durar un mes y tanto para tirar el álbum. Tú estás trabajando producciones para grandes artistas, pero te estás limitando a hacer tus propios. No, no, no. Eso es antes. Ahora yo estoy enfocado en mi álbum. Ah, pues bien. Yo tengo, escúchame, yo tengo dos años y medio trabajando en mi álbum. Uh-huh. ¿Entiendes? Enfocado en eso. No digas que... Lo que pasa es que... Eso que tú estás diciendo, eso era lo que pasaba antes. Ok. No ahora, ¿entiendes? Pero te hago una pregunta. Tú tienes mucho tiempo produciendo. Uh-huh. Y yo sé que, aunque tú has estado como artista, tú estás ahora haciendo como un relanzamiento de tú como artista. Y yo sé que, en cierta forma, eso es un trabajo que te amerita tú, como quien dice, tener esa fuerza que ellos quieren ver. Pero, o sea, yo a él lo entiendo. Pero te estamos diciendo que tú eres muy duro. Gracias. Y que sabemos que si tú le sigues dando, te va a ir de verdad súper bien en tu proyecto personal, porque ahora es tu proyecto personal. ¿Tú crees, MGP, que al trabajar con personas duras, y tú siempre estás rodeado en este género, con personas duras, ¿tú crees que eso te ha ayudado también a ti en fortalecerte? Claro. Aprender. Push. Eso es lo que más te ha impulsado. Claro, porque, oye, lo que sucede, que en eso es que la gente tiene como mucha confusión. Hay gente que dice, no, que tú eres más duro rapeando, que tú eres más duro cantando. Mi fuerte no es ni cantar, ni producir. Mi fuerte viene en la unión de las dos cosas. ¿Entiendes? Porque mi talento se ha fortalecido más según lo que yo fui aprendiendo en la producción. Entonces, yo tengo mucha influencia. Hacer productor, he tenido influencia, o sea, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, tanto en mi gusto musical como en la persona con la que he trabajado. Claro, ya tienes una visión diferente. Exactamente. Pero ese bloqueo de químico, ¿picó un poquito o tú lo vas a chancear? Pero que no, que eso fue una vaina, así que me salió ya. Una vainita. Y que eso no es mi enfoque. Ve acá, y tú dices que dentro de este mercado de la producción tú has aprendido mucho. ¿De quién tú realmente dices, yo de esta persona o de este artista, de verdad, me apalanqué porque me faltaba esto? ¿Quién tú puedes decir que es esa persona? ¿Cómo que me apalanqué? O sea, que tú aprendiste de ese, que aprendiste más en esa área. O sea, ¿quién? Tú puedes decir fulano. Sí. ¿Qué motivó? Si hay gente que... Dentro de lo que... Sí, claro, de lo que tú has producido o dentro de lo que has trabajado. Porque a veces puede ser que no lo has producido, pero en el mercado de la producción, vistes, topaste, estuviste. Entonces, eso te llevó a aprender mucho más. Mira, yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que realmente yo no tengo alguien en específico. Porque es que de cada cosa yo aprendo. Por eso, uno de ellos que tú dijiste, aprendí de fulano. Porque si aprendiste, tú ves que hay gente. Es que yo no... Es lo que te digo, yo no tengo un solo. Bueno, mencióname tres. ¿Tú sabes de quién yo... Me estás mareando. No, no, no mareando. Porque eso no es una pregunta de que picante. Óyeme, tú sabes de quién yo he aprendido mucho. O aprendí en cierto tiempo. Con el maestro Omega. Ok. Omega. Que Omega tiene su par de trucos. Wow, sí. Omega, por ejemplo. Oye lo que hace Omega. Tú estás sentado con Omega, ¿verdad? Y él agarra y te dice, ven acá, ven acá. Y te secreta ya. Dice, oye, hámele esto a la boca. Y yo, mierda. Ok, maestro. Entonces, yo lo agarraba. Lo usaba con otros artistas. Y yo, mierda, ¿tú sabes? Pero eso yo lo estoy diciendo ahora. Maestro. Ya tú sabes. Espera tu bloqueo. Son trucos. Espera tu bloqueo. No, no, porque yo no dije nada malo. Sino que he aprendido mucho de él. No, 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 porque son trucos. ¿Verdad? Claro. A eso me refiero. Son trucos. Sí. Además, nunca va a ser lo mismo porque Omega es Omega. O sea, que no importa. Oye, Omega. Mi respeto al maestro Omega. De Lapis, yo he aprendido mucho también. Porque con él es que yo he pasado más tiempo. O sea, yo duré casi nueve años como productor de cabecera de Lapis. ¿Con qué artista te gustaría trabajar? ¿De aquí? ¿De República Dominicana? De República Dominicana. Dilo, porque eso no... Con la insuperable. Ay, pues ya esto viene. Ya. Yo lo dije, yo lo dije. La insuperable y Melimer. Para mí son... Oye, sí. Sí. Internacionalmente. ¿Te ves en algún momento en esas aguas? Sí. ¿Tú sabes algo? Les voy a decir algo a ustedes. Miren. ¿Sabes que cuando uno es más chamaquito, uno sueña mucho? Sí. No, que yo quiero ser internacional, que uno quiere esto, que uno quiere esto. Pero realmente, a veces, cuando uno pide mucho, uno no sabe que... O sea, lo que uno tiene que atravesar para llegar ahí. O tal vez los problemas que tú tengas que enfrentar. O tal vez las cosas que tengas que perder. O si realmente eso te convenga. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, yo lo que estoy enfocado es en trabajar y llegar a donde Dios me deje. Porque realmente... ¿Qué fue? Ajá. Este te contiene la inspiración. El diablito lo tenemos de aquel lado. Sí, sí. No, no, no. Yo tengo mi norte. Y lo mío es hacer música. Porque, por ejemplo, yo no tengo dique eso. Dique, no, que yo quiero llegar hasta el sitio. Cuando viene a ver, yo digo eso. Llego más lejos, pero no yo... Pero no está mal que tú tengas una visión más grande. Ajá. No, claro. Independientemente de que el camino te puede ir llevando a tú a ser así. Pero tú tienes que tener una visión grande. Porque, papá, Dios te da en abundancia. Tienes que atreverte. Claro. Yo tengo mi visión. Lo que sucede, lo que trato de explicarle a ustedes es que... Yo comprendí. Porque ustedes me están hablando... No, yo comprendí lo que él dice. Ustedes me están hablando de donde yo sueño. Es que realmente lo mío es hacer música. A trabajo ya. Yo voy a trabajar. Voy a trabajar mi música internacionalmente, como sea que tenga que trabajarla. Lo mío es hacer la música. No es decir que yo quiero fama, que quiero esto. Pero, por ejemplo, eso de tú grabar con lo insuperable es una meta. Claro. Son pasos que uno va dando. Pero ya es por un gusto personal. O sea, oye cómo yo trabajo esto. Óyeme. Pasional. Yo prefiero, yo prefiero, pasional, pero no digas que yo no ando a traer los cuartos, porque yo ando a traer los míos. Pero escucha esto, escucha esto. Y me das mi cuartos. Y esto. La insuperable, yo mencioné la insuperable, ¿verdad? Pero tal vez la insuperable no es de la que está en el top con esta chamaquita. Pero no me identifico con, ¿tú me entiendes? Con la juventud de ahora. Sin menopreciar. Sin menopreciar, ¿tú me entiendes? Yo, por ejemplo, me gusta el talento de Meli Mel. Para mí es la mejor. Siempre lo he dicho. Y tal vez no es de que, ¿tú me entiendes? Me encanta que sean mujeres las que tú estés mencionando. Es verdad. Y dentro de eso, o sea, sabemos todo esto. O sea, tú dices que tú no te ves grabando con esta chamaquita, pero si te saliera. No, porque eso es como de momento. Es que la música es una pasión. Una pasión. Por ejemplo, yo la primera vez que he escuchado a un gol, lo dije, mierda, yo me identifico con ese pana. Me encantó. Y grabé con él y vaina. Siempre es bacanísimo. Aldo el Aldeano. Aldo es uno de mis raperos favoritos de como 2010 por ahí. Se me dio la oportunidad. Nos hicimos pana. Hablábamos y eso. He trabajado anteriormente con él. Y se me dio la oportunidad y lo hice. Pero eso es algo como que me llena. Eso debe de ser un orgullo que tú grabes con la persona que de verdad tú siempre admiraste. De verdad que yo lo estoy entendiendo a él. Él no está haciendo música por hacer. Exactamente. Él lo hace porque le nace y con quien de verdad él admira. Por eso es que no lo vemos con ese sofoque de que él quiere llegar. Él está como en su tiempo. Ya yo lo estoy entendiendo la metodología de él. Ve que le falta visión. En el álbum hay mujeres. Sí. Una nuevo talento. Melly 333. Durísima. Incluso fue en estos días que yo la conocí. Es lo que le digo. Y yo la vi en algo como de DJ Scott. Entonces yo la vi. Y yo dije, mira, ¿quién es dura esa chamaquita? ¿Qué tú opinas de Lismar? Lismar, ¿qué se llama? Muy dura, ¿verdad? Es dura. Yo creo que el primer tema que ella grabó en otro día fue yo que se lo hice. Te iba a hacer una pregunta que tengo una inquietud de hace rato. Tu música chévere y todo. Pero te voy a hacer una pregunta. Vemos que tú fuiste productor de Lápiz. Sí. Fuiste productor de Lápiz. Y de muchos artistas. Pero hablo Lápiz porque Lápiz ha sido una controversia en los últimos tiempos. Una tiradera con algunas personas aquí. Y siempre dicen que es bueno. Escribe bien. Se come todos los libros. Muy bueno. Todo lo demás. Pero vemos que Lápiz de ahí no pasó. O sea, se quedó ahí. ¿Tú crees que el ego se lo comió? ¿O qué pasó? Porque en una oportunidad recuerdo que él dijo que él no quería cantar. Y ahora lo vemos en discoteca y tarimeando. Oye, lo que sucede. Es un gánster. ¿De quién tú estás hablando ahora? No, no es que sea un gánster. Estamos hablando de números. Estamos hablando de proyección. Yo te estoy dando una respuesta. Yo te estoy diciendo. Porque movemos un lápiz que se estuvo lanzando como que intentando meterse en la política. Y se desvió en ese momento. ¿Qué león gánster? ¿Qué significa eso? Oye, lo que sucede. Mira, mira, mira. Tú sabes que Abelino es un negociante. ¿Tú me entiendes? Y, por ejemplo, hay cosas, hay métodos que él utiliza para eso mismo. Eso que tú estás diciendo. Claro, no crear controversia. Porque eso de la controversia... Mira lo que sucede con lápiz. Por ejemplo, en lo musical. Que hay gente que dice que no, que lápiz, que el lápiz de antes, que si yo qué. Por ejemplo, lápiz es un hombre que ya está burlado del sistema. Él no necesita eso. O sea, él no necesita de que demostrarle a la gente. Ya él tiene una carrera sólida. ¿Tú me entiendes? Yo no estoy hablando de que no la tenga. Sí, pero ya lo que sucede. Él ahora mismo está haciendo lo que a él le gusta. Lo que le da la gana. Yo no digo que no. Lo que pasa es que yo lo escuché. Yo sentaba en un sitio de mi oído que él no iba a cantar, que él no necesitaba. Y lo veo ahora en tarima, tarimeando en discoteca. Bueno, ya eso es un vaina de él. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Tú no crees que él se estancó? No. Quedó estancado el lápiz. El lápiz está bien. Es que yo no sé de eso. El lápiz, el lápiz. Bueno, ahora mismo fue nominado a Los Soberanos. Le dieron otra vez esa brecha ahí a ver. Necesitaba pasar. Que no, para mí no está considerado como el artista urbano del año. O sea, entiendo que no. No, pero él es tú. No, ya va. Ahí sí te lo digo porque yo le llevo. No, no, tienes que hablarme claro. O estás con el lápiz o eres... Dime. Escucha, yo no estoy con el lápiz. No, no estoy con el lápiz. Yo soy una comunicadora que hago preguntas en base a lo que sucede en los mercados del medio. Ah, yo también. No creo que no. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero también tengo que decir que el lápiz hizo un trabajo este año, que ha pasado. Bastante bueno porque se ha mantenido, ha trabajado, ha estado. O sea, aunque en tiempo anterior estuvo ausente. Pero no es el artista del año, Ángel. ¿A quién tú pusieras? ¿De los nuevos? Sí. Él no debería estar en esa categoría. Bueno, eso va a ser un tema el próximo. Vamos a seguir con nosotros. Claro, lo digo porque no se vale el trabajo. Se vale en sonido, ¿entiendes? Claro. En esa nominación. ¿En cuál nominación? De los soberanos, urbano del año. ¿A quién yo pusiera? En verdad, qué sé yo. Es que lo que pasa es que yo pusiera el mismo lápiz porque oiga lo que sucede. Este hombre, mira, este hombre es muy suave. No, no, no. ¿Sabes que no? ¿Tú sabes por qué yo no lo pongo? Porque es que el lápiz no ha sacado un tema así que digan, guau, es el urbano del año, está matando. No, él está trabajando, sí. Pero no es el más sonado. Sí, pero vamos a escuchar la razón de por qué. El lápiz nunca había estado en los soberanos. Sí, lo tenían vetado de los soberanos. Pero, ¿ustedes están conscientes de lo que representa el lápiz en el movimiento? Totalmente. Estamos de acuerdo en ese sentido. Total, él representa totalmente. Yo no creo que tal vez el mereca de que el urbano del año, a él deberían darle una categoría o algo especial para él. Algo especial. Espérense, espérense. Oye lo que sucede. Espérense, incluso ni siquiera ponerle al lado de más gente. Y no es vanagloriando, vanagloriando, ¿qué se dice? Sí. Eso mismo. No es nada de eso. Sino que, por ejemplo, el mismo Dani sabe que fue cómplice de todo lo que sucedió al principio del movimiento. Será el urbano con mayor proyección en los tiempos, ¿verdad? En el tiempo. No, 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 no. Lo que pasa es que yo entiendo lo que tú dices. La música urbana dominicana comenzó, o sea, el movimiento, como movimiento, comenzó a partir de lápiz. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, había más exponentes. Por ejemplo, Don Miguelo estaba primero, pero Don Miguelo no hizo un movimiento. O sea, él se proyectó, él se proyectó, el maestro Don Miguelo, se proyectó como cantante, como cantante y productor, porque él es productor también, ¿verdad? Y un sinnúmero de lo correcto, todos esos tigres. Es que no va, no va en esa categoría. Lo que pasa es que él, lo que yo entiendo, y yo entiendo lo que tú estabas diciendo ahora mismo, que él a nivel de trabajo ha hecho muchísimo y si hay que darle un premio, porque si merece, es una leyenda de la música urbana en República Dominicana. Pero también entiendo que como exponente se quedó como en el patio y no hizo más nada, tú lo dijiste ahora. Como que si él está trabajando y él ya, o sea, que no, porque los artistas internacionales siempre quieren más, ¿me entiendes? Y él no, él como que no ha trascendido. Pero es otro tema. Y cada artista como que tiene su visión diferente. Cada quien tiene su nombre. Y si nos ponemos a ver urbanos, son muchos los que están igual que en ese sentido. Claro, y ahora mismo, los nuevos talentos, que tú lo ves ahora en la pampara, date cuenta que nada más por un tiempo, pero sin embargo, esos artistas que tú dices que se quedaron ahí, todavía ponen una música y rompen. Claro, en el país rompen, sí. O sea, a veces no es que tú dices que te lo estás llevando todo, tú eres maduro, sino tú sabes que darte, mantenerte. Yo digo es que el público quiere ver al lápiz internacionalmente más abierto. Total, total. Que es lo que está haciendo, por decirte, el alfa, que está abriendo otras puertas a nivel extranjero. A eso es a lo que yo me refiero. Ay, ay, pero traigan al lápiz, háganle. Pues claro, pero si estamos hablando con el productor. Lápiz, estás invitado. Lápiz, estás invitado. Oye, porque... Lápiz, estás invitado. Lo que pasa es que al lápiz no le gusta darle entrevista a nadie, tú estás claro. Sí, pero díganle eso en entrevistas a él, que continuamos. Entonces, mira, dime algo. ¿Cuándo entonces que tú me vas a lanzar el álbum? Porque una cosa que viene tan dura, yo no quiero que tú le des un mes. ¿Tú borraste todo tu contenido de YouTube? Yo borré todo. Pero ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Por qué tú haces eso? No, porque... Tú eres Aries. Tú eres Aries, por si acaso. Sagitario. Ajá. Porque la Aries es impulsivo. Eso no daña tu trayectoria. No, no, no. No, porque lo que pasa es que todo lo que yo había lanzado son en proyectos en colaboración con otros artistas. Ya, tú quieres limpiar todo para hacer... No, yo vengo... Ese es mi primer álbum. ¿Tú te has puesto para ti? Claro, claro que sí. Bueno, mira... No quiero que dures tanto. Quiero que lances ese álbum porque me tiene nervioso. Y para despedir ahora la entrevista, canta uno algo que tengas en el álbum que tú quieras suelta aquí. Un pedacito de una... Oh, pero otra, porque yo sé que la gente se quedó... Claro. La gente se quedó con ganas de ser escuchando. Así es que queremos cerrar. ¿Cuál de las canciones? La que más a ti te gusta. ¿Qué era? Todo eso está durísimo. Todo eso es tuyo y me deja el miedo y aquí es de... Ábrete, ábrete, ábrete. Ok, déjame ver que le canto. Da el sujeto, el mambo, dale. Da el mambo. Sí. De lejos noto la mala fe. Y a perder para nada de eso me leza fe. No quiero venir y decir que se me ocurre ahora. Porque viste que hasta el que me le moví lo pasé. De gallo manso me disfracé. Pa' ver que era lo que tú ibas a hacer. Tú sabes que yo lo hacía de cora. Pero llegó la hora y vine a aprender. Se está comentando. Por lo mío me están ubicando. Porque están jodidos y yo no ando roncando. Están mirados doblando por la obando. Sin location estamos llegando. Señores. ¡Qué nivel! Y así despedimos esta maravillosa entrevista con NGP The Soul. De verdad, mira, éxito. Espero que vuelvas aquí cuando vayas a lanzar el álbum. Ya tienes un compromiso con nosotros. Y la próxima entrevista va a ser con Químico y el mayor. Mira, NGP, óyeme, si tú no estás en la red, ¡no estás en nada! ¡Ay, muy chul! Demasiado chul, demasiado chul. No somos un programa cualquiera. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto. Jainel Hungría. Adens Naranjo. Y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Recuerda que si no estás en la red, ¡no estás en nada!